Damos la bienvenida a Esbonco Matkovic, candidato a senador por la Alianza Creemos. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo ve usted el escenario político? Ya se han superado los bloqueos, al menos lo más duro de esta temporada. Y también se ve, hay una ley también que se ha aprobado en torno a las elecciones con una fecha fija. ¿Preocupa lo que se viene? ¿Cómo ve ese escenario? Bueno, por supuesto que nos preocupa, porque si bien ya se tiene una fecha marcada, se mantuvo lo que ya estaba estipulado por el Tribunal Supremo Electoral, pero lamentamos la forma en que el movimiento socialismo nos sigue teniendo rehenes a todos los bolivianos. Ellos en esta búsqueda de, que en realidad yo considero que tenían motivos anteriores, motivos distintos a los que ellos hablaban. Aquí no me parece coherente que ellos hubieran salido a hacer bloqueos y movilizaciones y todo lo que vivimos y tuvimos que sufrir los bolivianos por una simple fecha de elección. Es ello lo que buscaban en otras cosas. No nos olvidemos que existió una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral para que les quiten la personalidad jurídica por el hecho de haber transmitido encuestas ilegalmente, como así lo dice la ley y como pasó con el Partido Demócrata en las últimas elecciones, en el Beni. Entonces ellos lo que estaban buscando era prosionar a la población. Me imagino que no midieron las consecuencias de eso porque, bueno, hemos visto el fatal desenlace que tuvo, ¿no? Dejar a las ciudades sin comida, dejar a las ciudades sin oxígeno. Más de 40 personas que murieron por nada más que ese capricho. Pero bueno, si algo que en realidad no hay nada positivo de esto, pero si algo podemos rescatar es que la población una vez más se dio cuenta de lo que es capaz ese partido y que Bolivia tuvo razón en octubre cuando al fin se cansó, cuando al fin dijo hasta aquí llegó este enclaustro que estamos viviendo, hasta aquí llegó esta forma de hacer política y nos cansamos y dijimos Bolivia basta, Bolivia dijo no y Evo Morales se tiene que ir, se tiene que ir porque vamos a seguir viviendo vamos a seguir viviendo prisioneros de un partido político que no le importa la vida, que no le importa nada con tal de llegar al poder. Ahora, ¿usted cree que con los bloqueos se ha enterrado absolutamente la posibilidad de que el MAS pierda la personería jurídica? ¿Sabes qué? Sé que le han pasado esta decisión a consulta al... Constitucional, Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, así es, perdón, se me escapaba el nombre. Sé que lo han pasado en consulta, pero no tengo mucha fe. Ya el movimiento al socialismo logró lo que quería y era demostrar los sanguinarios que pueden ser cuando sus intereses están en juego. Y este tribunal que sigue teniendo todavía resabios del masismo, no sé si irá a actuar en ley. Confío que sí, espero que sí, espero. Pero bueno, creo que nadie me podrá culpar si digo que no tengo mucha esperanza. ¿Usted cree que lo que pueda o no hacer este gobierno va a ser determinante para que la gente, el ciudadano, vote o no en contra del MAS? Yo creo que el MAS solo terminó por hundirse. Te vuelvo a repetir, 40 personas murieron, 40 personas perdieron la vida por un bloqueo innecesario, por un bloqueo absurdo, exigiendo cosas que ya estaban dadas. ¿Qué fue lo que lograron? Nada. ¿Qué fue lo que lograron? Se mantuvo la misma fecha, porque era la fecha que había puesto el Tribunal Supremo Electoral. Simplemente trataron de demostrar fuerza. Lo que querían era salvar su candidatura, lo que querían era salvar a su candidato. Y bueno, creo que lo hicieron a costo de tirarse un tiro al pie y perder toda chance de llegar a lo que me imagino que es su objetivo, que es llegar a ser gobierno en la próxima gestión. Y en esta pulseta que se ha dado, en esta pulseta de poder entre la Asamblea, el Ejecutivo y después también en este tema de los bloqueos, ¿quién ha perdido más? ¿Quién se ha beneficiado más con todo esto? Perder, perderme, bueno, perdimos todo, ¿no? Repito, no creo que haya palabras que puedan mitigar el dolor que tienen esas familias que perdieron a sus seres queridos por algo tan absurdo como intereses políticos por sobre la salud y la vida. Nosotros, como creemos, hemos venido defendiendo que eso es lo primordial. Usted antes me preguntaba sobre el tema político, si después de este bloqueo veía yo que ya habíamos llegado a una meseta de tranquilidad, y en absoluto no, a mí me sigue preocupando que no se ha visto nada de lo que se tenía que modificar de fondo. Seguimos teniendo un tribunal electoral que no ha tocado la ley 421, que sigue teniendo circunscripciones que están mal armadas, mal diseñadas, donde vos tenés el voto del campo sobredimensionado por el voto de la ciudad, no se le da el mismo peso al voto de todos los ciudadanos, no se han cambiado los jurados electorales, que son los mismos que estuvieron en función en las últimas elecciones, no se ha llevado adelante los procesos por el fraude electoral, en fin, son tantas cosas que debieron haber hecho y no lo hicieron. Entonces, eso a mí no me da ninguna tranquilidad en vistas de estas elecciones que se vienen. Perdedores, ¿quién yo considero que fueron perdedores? El masismo, Evo Morales, Evo Morales que después en su común actitud de doble discurso y de actuar de una manera no sincera y de doble cara, venir a pedir que se levanten los desbloqueos que había que preservar, si ellos son los que lo armaron, ellos son los que lo armaron. Lo que pasa fue que no miden las cosas ellos en su angurria por volver al poder. Cualquier método es válido para ellos, ¿no? Entonces, perdió el movimiento al socialismo y este gobierno también, este gobierno también porque no tomó las acciones que estaba facultada para tomar. Tenía que haber defendido a la ciudadanía en primer lugar por sobre la gente que estaba matando personas. Nadie está diciendo que salgan a meter balas. Eso sí que no es así. Pero ¿quién más está llamado a defendernos al pueblo que ellos? La policía, el ejército, tienen las herramientas para hacer primar el orden y la ley por sobre todas las cosas, pero no. Se permitió que esto siga adelante por más tiempo de lo necesario, buscando negociar con quien nos tenía rehenes, con quien se quiso robar las elecciones, con quien ordenó bloqueos, con quien ordenó la muerte de personas. Yo eso no lo voy a entender, no lo voy a entender. La verdad que creo que el total de la población boliviana está por sobre los intereses particulares de un solo partido político que solo busca volver al poder a cualquier costa y a cualquier precio. Ahora, Esbonco, ¿cómo ves la situación de los partidos que se oponen al MAS? ¿Están más divididos que antes, que en el año 2019, cuando fueron elecciones? ¿Hay más división? ¿Cómo están los partidos que se oponen? Bueno, vos ves claramente que hay mucho interés personal, mucho interés personal, hay esa dicotomía y hay esa posición que tanto lo hemos discutido y que en este tiempo más que nunca se sintió que era, por ejemplo, la posición de candidata a presidente de la señora presidenta del Estado. Lamentablemente, pues, su posición de candidata y de buscar el voto la lleva a tomar decisiones que sean las que mejor la lleguen a conseguir su objetivo y, por supuesto, no la deja hacer un trabajo, un trabajo que es el que los bolivianos le exigimos, ¿no? En el caso de los demás partidos, Carlos Mesa lo hemos visto, a ver si lo hemos visto, más bien avísenme ustedes si lo han visto, no sigue buscando en esa tibieza de no decir nada para no equivocarse, de no hacer nada para no equivocarse, solo el que no hace nada no se equivoca. Y, bueno, siguen jugando a sus intereses particulares. Nosotros, como creemos, hace rato que dejamos la campaña política y nos volcamos hacia lo que era el voluntariado, a ayudar a las personas a llevar medicamentos, comida, donaciones, ver cómo ayudar a la gente que después, en algún momento, cuando ya se abra la campaña política, vas a ir a pedirle el voto, obviamente, porque, bueno, de eso se trata un partido político. Buscas llegar a una posición de poder para poder darle soluciones a la población, las soluciones que vos crees que son las que ellos necesitan. Entonces, ¿cómo podés ir a pedirle el voto a una persona cuando durante cinco meses te desapareciste o cuando durante cinco meses estuviste haciendo lo que mejor te convenía? No hemos estado hablando de política, inclusive nosotros hemos sido muy claros que lo último que había que pensar era en elecciones y que no se deberían llevar adelante elecciones hasta que un panel científico, mientras personas que estén debidamente acreditadas y preparadas para tomar este tipo de decisiones lo hagan. Tiene que haber un grupo de estudio que nos diga cuándo se pueden llevar adelante estas elecciones, cuándo los bolivianos vamos a correr el menor riesgo posible. Pero ahora ya hay una fecha fija, inamovible, como dijo el Tribunal Supremo Electoral, que es el 18 de octubre. Bolivia perdió con eso, ¿no? Bolivia perdió con eso. Bolivia perdió gracias a Evo Morales y el MAS una vez más. Y después de esta crisis política, esta falta de diálogo que hubo también, que no pudieron sentarse todos los partidos, el Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo salió de todo este periodo? ¿Más fortalecido, con más credibilidad? El mismo presidente del Tribunal Supremo Electoral dice que está abierto todavía el diálogo con los partidos, con los comités cívicos, con todo, para explicar paso a paso qué se está haciendo y además resolver algunas preguntas por ahí. ¿Cómo lo ves? Yo, a ver, a título personal le tengo cero confianza al Tribunal Supremo Electoral, no tomó las decisiones que tenía que haber tomado. Le huye a sus responsabilidades desde el momento, desde el momento que la primera fecha de elecciones la negoció con Evo Morales desde Argentina, para mí ese tribunal dejó de tener cualquier independencia y cualquier legitimidad posible. Estaban negociando con el partido que se quiso robar las elecciones. No han cambiado a los funcionarios que siguen estando, que llevaron adelante y participaron del fraude que hubo. Han estado actuando de una manera que mejor les convenga. Como te digo, no les dio la gana de tomar una decisión que era clara y tajante. La ley es absolutamente clara en el caso de la difusión, de la ilegal difusión de encuestas. La fecha la pusieron basada en presiones. Cuando crearon todo este problema, crearon todo este problema porque no fueron firmes en su momento. Y los demás partidos, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Nosotros hemos estado siempre abiertos, siempre abiertos a que lo primero que hay que vetar es que vuelva el MAS. Eso nosotros hemos sido absolutamente claros. Y si creen que nosotros somos un estorbo para eso, Luis Fernando fue tan claro que dijo, yo estoy dispuesto a poner mi candidatura en blanco. La única condición que tengo es que los demás partidos se pongan de acuerdo entre ellos y de ahí ellos verán qué quieren hacer conmigo. Si quieren me invitan, si quieren participo, si quieren no, pero con negociaciones abiertas, que se sepa qué es lo que se está hablando entre cuatro paredes y que se llegue a un acuerdo. Ninguno le interesó. Entonces, ¿qué nos pueden reclamar a nosotros? Nada. Siguen habiendo intereses oscuros, siguen habiendo intereses mezquinos que están por sobre el beneficio de todos los bolivianos. Los bolivianos seguimos siendo rehenes de Argentina y del partido político que sigue llevando instrucciones desde Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Esbón Comatcovi, candidato a senador por la alianza, creemos. Muy amable. Muchas gracias. Te agradezco por esta entrevista. Que tengas un muy lindo día. Gracias.